¡Perfecto! Venga, atención, contaremos qué ha pasado en la cumbre con Iguaín y luego, otro tema es, ¿qué hace Alas en el Bernabéu hoy? Le quedan dos años y medio de contrato. Os digo lo que me cuentan a mí. Ha ido porque quiere renovar. Y quiere más dinero. Quiere renovar y quiere más dinero. Se considera importante. Dos años y medio, quiere renovar. Ojo. Alas apareció por el Bernabéu y dicen, ¿qué ha pasado ahí? Cuidado que este hombre, como tiene ofertas de Inglaterra, su representante está todos los días diciendo que en Inglaterra le quieren, es verdad que sí. Le quedan dos años y medio de contrato. Bien, pues a mí me dicen que va al club porque está nervioso y quiere renovar y mejorar la ficha. Tiene dos años y medio. Quiere renovar, no se quiere ir, no, no. Quiere renovar. Ese es el punto, digamos, fundamental. Madre de Dios. No sé si tengo algún dato más sobre ese aspecto, pero estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos. Pero Luque tiene un poquito más un estudio psicológico, ¿es de Alas? Es complicado, ¿eh? Yo creo que lo de Alas invita a un estudio psicológico y yo creo que alguien en el Real Madrid algún día... ¿Ponemos todo el secreto? Si Alas sigue... Pero José, ¿no? No, no, pon estudio psicológico. Pero no sé si tenemos letras grandes para poner eso. No entra en pantalla. ¿Se puede poner? Igual. El estudio psicológico de Alas. Sí. El blanco y negro, vale. El estudio psicológico que, insisto, yo creo que probablemente en el Real Madrid, si Alas sigue en el Real Madrid al final, alguien lo va a encargar algún día de estos. La historia se escribe cuando el Real Madrid ficha a José Mourinho. José Mourinho conocía a Alas Ana de Arra del Chelsea, de su etapa en Inglaterra, y entonces en una de las primeras conversaciones que tiene Alas con José Mourinho le dice que él entiende que tiene que ser titular en el Real Madrid. Yo, míster, estoy encantado de que usted esté aquí. Usted sabe que yo tengo que ser titular en este equipo. Entonces Mourinho le dice, hombre, eso lo tendré que decidir yo, ¿no? Para eso soy el entrenador, me acaban de fichar, me pagan para eso. Mira tú, tú eres jugador, yo soy entrenador. Bueno, eso sigue así. Entonces, en la sana de Arra, durante todos estos meses en los que no ha sido titular, la pareja titular ha sido Sabia Alonso, ¿qué dirá? Bueno, pues la actitud de la sana de Arra ha sido, bueno, pues ir tirando. Algo que ya había hecho antes sin José Mourinho en el Real Madrid. El año pasado. Hace como mes y medio, hace como mes y medio aproximadamente, el AS de Arra le dice a José Mourinho que se quiere ir. Se quiere ir en el mercado de invierno, que no juega, y que por tanto se quiere ir en el mercado de invierno. Bueno, Mourinho le sigue diciendo, bueno, pues ya hablaremos en el mes de diciembre. En todo caso, tú debes de seguir manteniendo la máxima que yo inculco a todos mis jugadores, que es el que se gane el puesto va a jugar. El AS de Arra, por la baja forma de que dira, una lesión y tal, bueno, se gana el puesto y juega unos cuantos partidos bien. Bueno, el caso es que antes de irse de vacaciones, de las vacaciones de Navidad, el AS de Arra le dice a Mourinho que a la vuelta quiere volver a hablar con él. Mourinho le dice que encantado, que su despacho está abierto para él y para cualquier jugador de la plantilla. A la vuelta de estas vacaciones de Navidad, las diarra, la sorpresa de Mourinho, imagínense, imaginaos cómo debió ser, llega y le dice, míster, estoy encantado, estoy muy feliz aquí. Hace mes y medio le había dicho que se quería ir. Me quiero quedar en el Real Madrid, pero hay un pequeño problema, tengo que renovar. Quiero renovar mi contrato. ¿Tú cuándo acabas contrato? Pues dentro de dos años y medio, ya, ya, pero es que yo quiero renovar mi contrato, entonces yo estoy encantado aquí, pero tengo que renovar. Y eso acaba con la reunión, con la presencia del ARD Arra, efectivamente esta tarde en el Bernabéu, diciendo que quiere renovar. Esa es la historia. De un tipo muy peculiar, como queda demostrado. Se están partiendo el pecho en el club con el tema este. Claro, pero es que es para partirse el pecho, es que la historia es tal cual la he contado. Hace mes y medio se quiere ir, luego me quedo quedar, míster, que yo tengo que ser titular, que ahora estoy encantado, que él quiere sentirse querido. Eso es. Como yo tengo dudas, me tenéis que demostrar que me queréis si me renováis. Y además al alza. Pero dos años y medio, tú.